y gracias a spirit computación que le ofrece las mejores ofertas la mejor tecnología en computación para este regreso a clases 2020 visite todas nuestras tiendas en quetzaltenango y la ciudad capital hablemos de la jornada número 1 del torneo clausura 2020 donde el equipo de chelajú mario camposeco visitaba al equipo de comunicaciones y es que muy temprano en el partido el conjunto blanco de la mano del técnico mauricio tapia y con las nuevas incorporaciones para este torneo yo encontrar la apertura en el marcador un equipo de chelajú que al final pues se presentó muy bien en esta jornada número 1 y el conjunto de comunicaciones aprovechó lo que hizo en lo que fueron los primeros minutos del partido para lo que fue la única anotación del encuentro acá tenemos precisamente lo que era la anotación a través de agustín enrique herrera ozuna apenas tres minutos de haber arrancado el partido y sorprendía el conjunto de comunicaciones a la ca a la saga del equipo de chelajú aquí vemos cómo llega a edad y a placer y con la zurda deja sin posibilidades al guardameta jose carlos garcía que estuvo en la portería del equipo de chelajú mario camposeco estuvo también el uruguayo jonathan sousa manuel moreno javier gonzález víctor alexis mata gerardo arias que portó el gafete de capitán jose carlos pérez el costarricense cristian albizuris juan antonio yash oscar belinets y esteban gabriel garcía fue el once del técnico sergio egea para esta jornada número uno el árbitro central del partido fue mario noriega un equipo de chela que en la primera parte quiso tener ahí alguna reacción algunas llegadas como esta que se daba acá se la perdía el equipo de chelajú otro centro muy bien el guardameta freddy pérez que estuvo defendiendo la portería del conjunto de comunicaciones tras la ausencia del guardameta jose calderón aquí muy bien en la llegada al contrarremate y vean aquí pues casi de la línea la defensa del equipo de comunicaciones así se iban a ir al descanso con la ventaja 1 a 0 de comunicaciones sobre chela necesitas conseguir artículos para tu computadora pero no sabes dónde comprarlos donde puedas conseguir los mejores precios amplia variedad de artículos y todo lo que necesitas ven a spirit computación donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema necesitas suministros celulares impresoras redes tecnología o accesorios contáctanos veintiuna avenida tres guión trece zona tres novena calle veintinueve veintinueve zona siete tercera avenida nueve cero ocho zona nueve en la ciudad capital te esperamos en paseo a las américas chela local treinta y treinta y uno teléfono setenta y siete sesenta y tres cincuenta y ocho cero ocho spirit computación y nos vamos a las acciones de la segunda parte arrancaba el encuentro con la ventaja del equipo de comunicaciones algunas llegadas que se iban a estar dando pero sin tanto peligro por parte del conjunto local en esta oportunidad que inició y arrancó el torneo nacional recibiendo al conjunto de chelajú mario camposeco aquí se la perdía el equipo de comunicaciones y pues al final coincidieron estos equipos en relación a lo que se dio en el torneo anterior en la última jornada porque el equipo de comunicaciones había recibido al equipo de chelajú y ahora pues arrancando el torneo se vuelven a ver las caras y el similar marcador que se dio al final con la ventaja de uno a cero de este conjunto de comunicaciones sobre el equipo de chelajú mario camposeco y en cuanto a la asistencia de público tres mil novecientos un aficionados que se dieron cita al estadio doroteo guamuch algunas variantes también que se dieron en la segunda parte por parte de los técnicos el caso de mauricio tapia técnico del conjunto de comunicaciones que hizo ingresar a carlos castrío también el caso de alejandro galindo y vladimir díaz que tuvo actividad y ya jugó con el conjunto de comunicaciones en esta jornada número uno bien acá pues la jugada para que jose carlos garcía el guardameta titular del equipo de chelajú que su octavo torneo ya con el equipo de chelajú en torneos cortos ahora pues tome la titularidad en el arco y estuvo atento a las jugadas que ensayó este conjunto de comunicaciones en la segunda parte y chela que trató también de poder llevarse por lo menos un punto pero al final no se le dieron las cosas también se dio la incorporación al partido del salvadoreño david rugamas y osho a ubico que tuvo participación en relación a lo que dio el técnico sergio gea para este equipo de chelajú mario camposeco que en este torneo clausura 2020 tiene ya entonces el debut de la mano del técnico argentino y estas fueron las acciones que se dieron y lo que se generó directamente en la segunda parte del encuentro donde el equipo de comunicaciones entonces a través de agustín herrera consigue su primera victoria en este torneo clausura 2020 y chela pues se tiene que conformar con pues no sumar puntos en este debut del torneo clausura del fútbol guatemalteco en la próxima jornada chela va a recibir al equipo de misco y será en una semana el sábado se va a estar realizando la actividad esta ha sido una presentación gracias a spirit computación que tiene lo mejor en tecnología y computación visite todas las tiendas en quetzaltenango y en la ciudad capital ahí le atiende spirit computación y Gracias por ver el video.